Metete al Jeega Vamos a jugar Brothers to the End Como antes A ver cual cual Asura 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 Vasura Bahsura Ayúdale Go ¡Oh! ¡Dale! 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 ¡Es tuyo, señor! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Érale, ahí está! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy! ¡Qué headshot le metí, eh! ¿Te mataste? ¡Eh, te veo! ¡Ah, no! ¡Se vino loco! ¿Por qué vienes para acá? ¿Qué rayos? Estás viendo que está el marihuana ahí y luego... ¡Ah, qué gracioso! ¡Ah, qué gracioso! ¡Ah, qué gracioso! ¡Ah, qué gracioso! ¡Pinches novatos, güey! ¡Me los voy a pasar por la pistola! ¡Allá! ¡Ah, qué gracioso! ¡Deme, sí! ¡Ah, qué tal! ¡Ah, guapo! ¡Ah, guapo! ¡Ah, guapo! ¡Ah, guapo! ¡Ah, guapo! ¡Ah, guapo! ¡Dios mío! En la comunidad de Yurcic... ¡Órale! ¡Deme! ¡Ah, lo lancédie! ¡Lo lancédie, gruppi! ¡Han de estar llorando! ¡Aaah! ¡Lo lancédie! ¡Lo lancédie, gruppi! ¡Lo volví a lancédiar! ¡Ahora yo es leyer! ¡Levántese el bracito! ¡Brasito! 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 ¡Levántese el bracito! Me está metiendo muy rápido. ¡Aguas tiene el arquito! ¡Oh! ¡La viste! ¡Te la bañaste, Snoopy! ¡Enra! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Ja! ¡Ja! ¡ центra madre! ¡¿Cómo estás bailando el mono ahí? ¡Ah! ¡La bestia! ¡¿Otra vez?! ¡No mames! Do司ete estudiar muchachón! ¡No mames! ¡Para qué wey! para que estudiando aún así te estoy dando una putiza, imagínese si me dedico al puro estudio, buena mames válgame dios dios mio es mi pobre pendejo los dos pendejos me la pel uuuu, jodas con estas basuras pausen los leyes que nubes se les leyer a ver, ahí está uno adentro hola, buenas noches, señores buenas noches buenas noches, si, muy buenas noches venimos de Coppel mira, mira, viste como, viste como salió, eh salió como las señoras guerreras aquí no vive, aquí no vive, aquí no vive aquí no dove en, pero señoras, esto es directo que hay ¿o viste que pro? no, veis, leyer no viste Super maniobra ahhhhhh esta a putting ahhhhhh, fuck the shit, nigga ahhhhhh hay, no hay nadie aquí ahhh, venga se muere se ha muerto tío, que me lo pago en todo lo partible ayuda, que buena eh, que buena es, leyer, que buena, que pro eres 5-3, pareja ¡Patro cinco! ¡Uno dos! ¡XDIS MÍO! ¡¡¡¡Ah, qué recluta es, qué recluta es que lo adiviné! ¡¡¡Slayer, qué noob eres, Slayer! Eso es categorizado en noobsidad de Gears, es muy noob. Están sonando las campanas de la iglesia, ¿sabe lo que significa, Slayer? ya va a empezar la misa que ya va a empezar exacto asi que corre, corre te lo vas a escapar oh dios mio que lo alcanzo, que lo alcanzo, que lo alcanzo ooooh por el Sleger que ya va a empezar que va a empezar, agarra tus balas ahi viene el loco le respondieron los dos, vamonos vamonos, vamonos de aqui ya va a empezar Sleger ya va a empezar la misa, vente vente a ti oh fuck this shit nigga oh shit oh shit señora buenas tardes, venimos de Coppel buenas, señora, buenas tardes buenas tardes señora porfavor tiene que pagar no, no me tira para atras no no que me va a tirar regresate y ganamos, ganamos ganamos Sleger ganamos no se como le hicimos Sleger me cargaste a la victoria que asco eso le pasa cuando no le pagas a Coppel Sleger, eso es lo que pasa eso es lo que pasa muy buenas tardes a todos guapisimos a todos aquellos que estan disfrutando de este years of war bueno pues aqui estamos en Coppel pues vamos a jugar este nuevo modo de juego que es cobrarle a nuestros amigos que deben ser estretarados me enviaron un mensaje tío me enviaron un mensaje tío a ver vamos a leerlo te curo te curo una piribadita el posolín un posolito bien loco vea checate que wallbox Slayer a viste? mira 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 viste viste? hombre deberia de cambiarme mi gamertaga supermer wallbox wallbox oh shit no que fue eso viste viste vámonos de aquí ahora vap le le iba a recae le Slayer no llega le super slayer wallbox 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 on daddy od damn f ¡Suscríbete al canal!